Amigos, bienvenidos al chismosincenerario, también conocido como anecdotario, sí, porque como lo vieron ya llegamos a la trilogía y sigue la saga de al volante con los presidenciables, así que en esta ocasión les hablaremos de el tercero que estuvo justamente la semana pasada en el escorpión al volante, que me lo están abriendo, porque por más que él ha alzado la mano, ya ha dicho que él quiere estar y este y de hecho los comentarios fueron muy buenos del video para él, o sea, como echándole muchas porras, por más que él quiere, se dice que Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente de México y el que al final del día es el que está impulsando a tal o cual candidato, pues no lo está tomando en cuenta, se hizo una reunión esta misma semana, a inicios de esta semana y creo que no lo invitaron. El punto es que ya grabé con Gerardo Fernández Noroña, desde que se los dije y desde que algunos se enteraron, como siempre, la política, así es, divide opiniones y hay quien lo ama y hay quien lo odia, hay quien le tira mierda cabrón y hay quien le aplaude muchísimo. El punto es que como se los he dicho en redes sociales, como se los dije en historias, como se los dije en los videos aquí en YouTube, se abrió el foro para hacer esa invitación a los presidenciables, o sea, ¿cuáles son esos? Los que pretenden ser presidente de la república en estas próximas elecciones, en este próximo sexenio y que tienen posibilidades, que cumplen con los requisitos, ¿no? Que sean mayores de 30 años, me parece, que sean mexicanos, etcétera, etcétera. Y bueno, el otro criterio es que mediáticamente estén sonando. Se hizo la convocatoria y hemos recibido muchos mensajes de varios de ellos, de casi prácticamente todos los que más suenan, los importantes. Y de otros tantos que se los agradezco, ¿no? Porque hay muchos candidatos a ser gobernadores de diferentes estados, de diputados y demás. Y se los digo en privado y también se los digo en público, con todo respeto y con gran agradecimiento. Gracias por ponerse a disposición, alzar la mano y decir, oye, yo quiero ir y que me preguntes lo que tú quieras. Pero como se los dije aquí en las redes y como se los digo a ellos cuando les contesto, solamente abrimos el espacio para los presidenciables, para las personas que son de interés nacional. Si hay candidatos para una diputación, una senaduría, una gobernatura, pues les interesa justamente a los de ese estado o a los de esa delegación o alcaldía ahora. Aquí estamos hablando de todo el país, ¿no? Porque así lo he tratado de hacer desde siempre, que los invitados sean de interés nacional o internacional para que se suban al escorpión al volante. Pero ahí les va, ¿qué pasó antes, después, durante? ¿Qué tan buena onda es? ¿Cómo pude percibir su personalidad y todo lo que rodea esta figura que ha estado presente en la política mexicana durante mucho tiempo? Hablaremos de eso y de las reacciones de la opinión pública, de los fans, de la prensa, etcétera, etcétera. Quiero ser el relevo del compañero presidente y voy a ser, cabrones, voy a ganar. Me andan subestimando porque subestiman al pueblo. Esto creo que ya se los he comentado. Cuando no existía las redes sociales o el YouTube para subir contenido de forma original, yo estaba en mi primer programa fijo, era de sátira política. Y entonces, en aquel momento, dentro de los personajes recurrentes que te topabas en las calles y demás, en los eventos públicos, en los eventos políticos, estaba Gerardo Fernández Noroña. Que no tenía ningún cargo político, que era nada más parte del PRD, no existía Morena. Entonces, la izquierda estaba representada por el PRD. Y ahí estaba siempre, siempre defendiendo los intereses del PRD y defendiendo también, cuando quisieron, Andrés Manuel López Obrador siempre ha estado metido como en polémica. Y en aquel momento estaba de moda algo que se llamaba, estaba de moda por decirlo de alguna forma, el desafuero. ¿Qué es el desafuero? Es quitarle esa protección que tienen los servidores públicos para no ser detenidos o juzgados. Porque antes se usaba como una estrategia política estar deteniendo a todo mundo. Entonces, se creó esa figura en la que ellos pueden estar protegidos con el fuero para que puedan hacer esa representación pública por la cual fueron elegidos. El punto es que lo querían desaforar y entonces, entre los que hacían las marchas y toda esta defensa, estaba Gerardo Fernández Noroña. Y chido, la neta es que en aquel momento siempre me contestó, siempre fue educado, contrastando la imagen que de repente salía. Porque obviamente, cuando sale de en aquel momento y actualmente, cuando Noroña está tranquilito, pues no es como que se anota y lo pongan, ¿no? Ah, miren, en exclusiva, Noroña estuvo tranquilo hoy. Pues no, lo ponen cuando está en pedo, cuando está en el enfrentamiento con la policía, cuando está en la marcha, cuando está gritando, cuando dice alguna cosa chistosa, entre comillas, ¿no? Increpando a alguna otra persona de la política, etcétera, etcétera. El punto es que fue construyendo a base justamente del escándalo, porque al final del día eso es, pero obviamente hay de escándalos escándalos, ¿no? Los escándalos aquí son, pues, de una persona que está en contra de las formas del gobierno actual o siendo la contraparte de alguna propuesta. El punto es que ahí he estado presente y entonces yo ya lo tenía como muy presente desde hace mucho tiempo. Para mi forma de ver las cosas era un nombre que se sabía dentro de la política y la gente que estuviera mucho más clavada en este tema sabía quién era. Pero no el imaginario colectivo, no un chingo de gente. Hasta que hace algunos años, sobre todo en pandemia, cuando ya es diputado y cuando tiene más trascendencia su voz, cuando tiene un foro oficial, como es la tribuna de la Cámara de Diputados, para decir lo que él quisiera y pensara y nadie lo detenía. Entonces empezó a hablar fuerte y claro de algunas cosas, como escándalos tipo, este, suposición radical de no usar cubrebocas durante la pandemia. Él argumentó lo que tenía que argumentar para decir, ¿sabes qué? Yo creo que eso es una tontería y es anticonstitucional y nadie me va a obligar. Si usted me quiere censurar en mi intervención, lo entiendo perfectamente, pero le pido que respete el que no hable amordazado. Y salieron videos así como virales, así grabados con el celular de él, increpando a las personas de tal o cual establecimiento o algunos ciudadanos grabándolo, peleándose, ¿no? Entonces empezó a hablar fuerte y claro en este sentido. Y yo en aquel momento, bueno, una de las cosas más importantes que existía en ese 2020, pues era justamente la pandemia, ¿no? Y yo en aquel momento, creo que sí le llegué a mandar mensaje a López Gatell y le llegué a mandar mensaje a él y a un par de personas más. Y no me respondieron, ni modo, no me dieron la entrevista en aquel momento. Pero pues ahí está la captura, o sea, el interés y la invitación se la hice desde aquel entonces como para hablar de lo que hablo justamente en todos mis escorpiones al volante, ¿no? La figura pública en cuestión es cuestionada sobre su pasado, presente y futuro. No importa si es deporte, política, espectáculo, redes sociales, etc. Y entonces le hice la invitación y no respondió. Ni modo, nos quedamos con las ganas. Y ahora que justamente en este 2023 está mucho más ágido, mucho más presente y mucho más movidas las aguas de los que dicen, Yo Homero, yo quiero ser presidente, pues entonces dentro de los 4 o 5 probables candidatos de Morena, del gobierno actual, se encuentra Fernández Noroña. Y entonces dije, pues ¿por qué no? Cuando hago la convocatoria y recibo esa serie de mensajes de varias personas, entre ellas estuvo Fernández Noroña. Y ya preguntó, oye, pues yo le quiero entrar, yo quiero hacer, estoy dispuesto a hacer la entrevista. ¿Cómo está el asunto? Pues nada, pues pongámonos de acuerdo en el día y en la hora. Y entonces ya me dio sus fechas, yo le di mis fechas y pum, se cuadró para que se armara la entrevista. Cualquiera que entrevistes te va a decir que va a ganar. Pues claro. Pero yo siento bien las cosas abajo. Y sí, sí quiero, eh, sí quiero. Soy diputado, fíjate. Ay, ya te andan saludando. Claro, pues yo soy muy popular. Eso. Uy, que no me lo han enseñado porque sí. Entonces sí, entonces iba yo madre. Y chido, eh, porque me gusta que en esta nueva etapa, en que los políticos están atreviendo a estar en otros medios de comunicación, más allá de los tradicionales, pues existe esta apertura. Y esta, por lo menos esta disposición para decir, güey, o sea, pregúntame lo que sea, pregúntame lo que tú quieras, lo que tu criterio esté. Y este, y vamos a darle. Se los prometo que no hubo nada que él me dijera en cuestión de restricción, ¿me explico? Digamos que la única petición fue, yo puedo este día, yo puedo esta hora, yo puedo acá, acá. Y lo cuadramos y se armó. Pasé por él a su casa, que está ahí en el centro histórico. Que, pues también, él lo ha comentado, por eso lo digo así tan abiertamente. Hubo un momento en el que él vendía libros y demás, justamente ahí en su casa. Chistoso, güey, porque es un contraste de estilo que tiene, ¿no? De lo que yo vi y de lo que me fue contando, una parte de su vida es súper austera, sencilla, como que dice, güey, me siento a gusto aquí. Y ya, no tiene que irse a vivir a un lugar más sofisticado. Pero, en contraste, se va a Nueva York a ver alguna obra a Broadway. Y una, para que arda a la derecha, vi una obra de teatro en Broadway. ¡No, no! ¡Me explica! Tina, Tina, cabrón, buenísima. O se va a Los Ángeles o se va a París. Por ejemplo, estuve en los grandes almacenes en París, nadie me la hace pero, hombre. O sea, lo estuvo platicando justamente en la entrevista. Entonces, pues bueno, gasta su dinero en ciertas cosas y en otras lo cuida. ¿Me explico? Una personalidad extraña, como que no corresponde una cosa u otra. ¿Me explico? O te gusta viajar y vivir bien y estar acá como más fashion, más fancy. O, pues no tienes tanto lana o no te gusta gastarle en eso o eres más cuidadoso. Eso me llamó muchísimo la atención, ese contraste que tiene este cuate. Y además, algo que me encanta es que se vea en la entrevista. Que no lo oculta, ¿no? Muchas de estas personalidades, lo hemos visto con otros candidatos o las otras dos candidatas que ya entrevisté, son personalidades como muy marcadas y que en el sentido positivo, yo respeto muchísimo a las personas congruentes. Pero en el sentido positivo de esta posición es que te dicen, wey, esto es, lo que muestro es lo que hay. Y obviamente lo han increpado y le han dicho, oye, ¿por qué vienes a un supermercado donde las cosas son más caras? En lugar de irte al mercado a comprar las cosas como lo dicta tu posición política de la austeridad. ¿Me explico? Es una cuestión que yo no sé si se ve nada más en México o en todas partes del mundo, pero así está. Y así ha sido increpado y así ha sido sumamente cuestionado este cuate. Pero a la hora de estar con él, pues también estuvo chido porque Noronha, su carácter fue forjado como en las calles. O sea, está acostumbrado a convivir con la raza. Él lo presume mucho, ¿no? Yo estoy con el pueblo y demás. Y bueno, ahí se ve a la hora de interactuar con el escorpión dorado o con algunas personas random que iban pasando. Nunca se achicaba, ¿no? Es como que le daba miedo interactuar. De repente el escorpión albureaba. Fernández Noronha respondía y albureaba al mismo estilo del escorpión. Estaba chistoso cómo de repente podemos ver estas figuras en un pedestal y finalmente con estas entrevistas las trato de rebajar al ras de suelo y ser cuestionadas como se le cuestiona a cualquier otra persona. Entonces, que él se haya prestado a esto, yo estoy encantado, obviamente, porque es el contenido que hago y es la forma y el estilo que he tratado de tener durante los últimos años. El punto es que estando ahí con él, fluyó la plática chingona. Obviamente no se asusta con ninguna de las palabras que yo uso, que usa el escorpión dorado. Entonces, eso ayudaba, ¿no? Y a la hora de la interacción con la gente, ¿no? Chicas, no era lo suelto. Que bueno, los detractores, ni modo, van a tener que seguir soplando la conexión que tiene el escorpión dorado con la gente. Muchos tontitos dijeron que la gente que se me acerca son comprados, son sembrados. Vean cualquier escorpión al volante, de eso se trata, de convivir con la ciudad, de convivir con el entorno durante el trayecto del carro. Y es un formato que la gente ya tiene muy presente y que de hecho está buscando siempre el escorpión al volante a ver si se lo topa en las calles. Y está poca madre y les agradezco, cabrón, a todos, a todos y cada uno y cada una de ustedes por cómo se acercan y tiran buen pedo. No me lo van a creer, estás bien sabroso. Ya sé, a mí me digas. Ay, carón. Como quieras quiero y como puedas me acuerzo. Agüenza. Algo que me llamó la atención, una cosa que ya yo la tomo como algo normal. Esta tendencia a desacreditar o apoyar a uno o a otro. Ejemplo, cuando hacemos el de Claudia Sheinbaum hubo un copy paste, ¿no? El comentario era, ah, ¿cuánto te pagaron? Y entonces sobre eso hacían las diferentes variaciones y ya ponía un chingo de bots. Todas estas personas que se pusieron de acuerdo para comentar el video tratándolo de desacreditar. Después nos vamos ahora con la contraparte, ¿no? Con la competencia del otro lado, Lili Tellez. Ahí el comentario base era, gracias Scorpión por enseñarnos por qué no votar. Y sobre eso empezaron las variantes. ¿Me explico? Es súper evidente. Ya cuando haces contenido te das cuenta los comentarios que son organizados y los que son más personales o más, este, normales, más, más orgánicos, llamémosle. Pero la constante en estos, por lo menos en estos videos, ha sido ese, en Claudia y en Lili. ¿Saben cuál fue el comentario para Noronha? Fue el siguiente. Ya llegó a un millón de visitas, por cierto, el video. Y les voy a empezar a leer algunos comentarios y se van a dar cuenta cuál fue la base. Aparte del de Luisito Comunica, que siempre ponen. Es un honor estar con el licenciado Noronha para relevo del compañero presidente. Te volaste la barda con Noronha de lujo. Todo el apoyo a Noronha para presidente y defensor del pueblo. ¡Viva AMLO! Exigimos segunda parte con Noronha. ¡Todo es hermoso! Ahora todo es hermoso. Y los comentarios no van hacia mí, sino hacia Noronha. Es natural, finalmente el protagonista es el invitado. Pero fue muy distinto en los otros videos, ¿me explico? Entonces, bueno, ¿cómo cambia radicalmente? Entonces, aquí existe un gran apoyo de un sector de la población, de un sector que tiene mucha estima por Noronha y que se ponen de acuerdo todo mundo para decir, vamos a apoyar el video y vamos a hacer ese comentario una y otra vez. Me cayó muy bien el Noronha. Me agradó que le guste mucho leer. Se nota la manera de hablar muy lúcido. Este señor me caía muy mal, pero hasta hace unos meses ha empezado a cambiar mi opinión sobre su persona. Un hombre coherente con... O sea, mi simpatía, Noronha. Felicidades, Scorpión, por darnos a conocer comentarios de nuestro próximo presidente de la república. Ah, huevo, este video sí está chido con el jefe Noronha, futuro presidente. Noronha, Scorpión, mejor que cualquier periodista de las televisoras. Ah, ese sí, ese sí es real. Un millón de visitas en seis días, mientras Lili Tella estuvo apenas la mitad en semanas. Apoyo a Noronha. ¿Se dan cuenta? Yo cuando doy conferencias y hablo justamente de las redes sociales, uno de los pilares que hablo sobre la retroalimentación de la gente es que tengamos muchísimo cuidado de cómo recibimos el hate y cómo recibimos el aplauso. Porque, pues, tu salud mental está en juego, ¿no? Le estoy hablando de, pues, de los que hacemos creación de contenido. Y todo va proporcionalmente, ¿no? Si yo tengo esta cantidad de suscriptores, pues, bueno, voy a tener esa cantidad de interacciones. Y los que van comenzando, pues, a lo mejor tienen una cantidad de interacciones más baja, pero se topan con las mismas cosas. Gente que les va a decir que son lo máximo y que no existe algo más chingón que ustedes. Y entonces, si te subes al ladrillo, te mareas y te das un putazo porque tu realidad es otra. Y también existe los que te van a decir que eres la peor mierda que ha existido en el mundo mundial. Y entonces te vas a deprimir y tu salud mental se va a quebrar y vas a terminar hecho mierda. Entonces, ni una cosa ni otra es verdad. Hay que tener los pies en la tierra, hay que no dejarse engañar. Porque los espejismos de las redes sociales a través de las visitas, a través de los likes, a través de los comentarios, hacen que a veces nosotros le compremos de inmediato lo que empezamos a leer. Y obviamente, ahorita que lo dije en sarcasmo, obviamente, pues, cuando te conviene a huevo, ¿no? Y cuando no te conviene, pues, entonces lo rechazas y te enojas. Pero al final del día, te termina, llamémosle, afectando mucho o poco. ¿Qué tanta repercusión tiene en ti un aplauso o una haiteada, un troleo? Pues, bueno, tú con tu madurez, con tu inteligencia emocional, vas a decidirlo. Vas a tratar de asimilarlo. Pero yo, por lo menos, trato de ser muy objetivo en cuanto a lo que leo y veo. Y hay muchas formas de ver las cosas, ¿no? O sea, cuando te das cuenta cómo llegan los troleos o los aplausos en horario laboral, ¿no? Nada más de lunes a viernes en horario de oficina, pues, te das cuenta, pues, de dónde viene en eso, güey, ¿no? Que, o sea, la gente normal, la gente que no se dedica a aplaudir o a detestar algo, pues, lo comenta también los sábados en la noche o los domingos, ¿no? Pero hay otros que no. También te puedes dar cuenta a través de los likes y de los dislikes. Pues, ya no existe dislikes para ustedes públicamente. Ya no existe algo que ustedes puedan ver que tiene muchos dislikes. Pero yo lo veo aquí y aquí te das cuenta justamente de las estadísticas y te dicen realmente si les gustó tu video o no. Si está sustentado ese troleo o ese aplauso o no. Y ojo, a ver, yo todos los videos que hago, los hago para que estén chingones. Alguien me dijo, ay, no, no, está todo editado. Todos mis videos son editados. Porque son videos que haces postproducción, que le da ritmo, le metes cositas. Ese es el estilo. No estás en Twitch, güey, no estás en una transmisión en vivo. Esto es otra cosa. Entonces, lo que quiero decir es, todos mis videos que hago y subo, todos los hago con el mismo corazón y la misma pasión. Porque adivinen qué. Me gusta compartir con ustedes a través de que un video le vaya mejor o peor. Es como se mide el éxito y como se mantiene esta empresa. A través de las visitas. Yo no voy a subir un video aburrido. Yo no voy a subir un video que me cague, que no me guste. Voy a subir puros videos chingones en mi forma de ver las cosas. Mientras lo preparo, es mío. Cuando lo subo, ya no me pertenece, les pertenece a ustedes. Y ustedes son los que se dedican a darle amor o darle hate, a darle visitas o a ignorarlo porque les vale madres. A darle play y quedarse hasta el final o quitarlo a los 5 minutos. Y todo eso se lee a través de las estadísticas. Por ejemplo, este video tuvo 12 millones y medio de impresiones. Me gusta contra no me gusta. El 96.5% de la gente le gustó este video. Le puso like. O sea, fueron 38,891 likes contra 1,419 no me gusta. Y ahí está, ¿no? También te dice, por ejemplo, si perdió suscriptores o ganaba suscriptores. Con este gané 2,500 suscriptores. Ahí te puedes dar cuenta de cómo es realmente como le fue a tu video. Más allá de los comentarios. Que pueden ser congruentes y que pueden corresponder justamente a las estadísticas o no. Y bueno, ahí están las visitas. O sea, el Doroño tuvo un millón. Y sí, es cierto. Y Lili Tellez tuvo 640 mil visitas hasta ahora. Y por ejemplo, de me gusta contra no me gusta, el 60% a la mayoría le gustó. No tuvo un porcentaje tan alto como el de Noroña. Pero sí, es positivo. Son 13,200 likes contra 8,000 dislikes. Muy, muy dividida la opinión, ¿no? Ahí lo tienen. Y si nos vamos con Claudia Sheinbaum, que también a ustedes les causó mucha controversia, mucho ruido. Veamos qué tal le fue. 80% de me gusta contra no me gusta, ¿no? En los me gusta fueron 69,000 likes y 17,000 dislikes. Ahí lo tienen. También en cuestión de público. En este video, por ejemplo. ¡Ah, a nadie le gustó y perdió muchos suscriptores! 4,600 suscriptores ganados. Ahí está. Bueno, la tendencia siempre es hacia arriba. Eso está chingón. Pero una mentira repetida mil veces, pues a veces la quieren tomar como una verdad. Entonces, para la cabecita de algunos. ¡Ah, le fue fatal! Y todo el mundo se desuscribió su opción de su canal. No es cierto. Entonces, ahí está. Y las cosas como son. Las cosas caen por su propio peso, ¿no? Cuando decían, no, pues no vas a subir a todos, no sé qué. Pues bueno, nos estamos yendo así, ¿no? Pre-candidatos. Son personas que quieren ser candidatos. Son personas que pretenden pasar el filtro de su propio partido y después llegar a ser considerados para todos ustedes. Que voten por ellos o no. Esto simplemente es un previo. Y como todos los mexicanos que cumplen estos requisitos de tener más de 30 a 35 años, no recuerdo exactamente. Y que sean de padres mexicanos y que hayan nacido aquí y que tengan aquí viviendo más de 10 años, me parece. Somos presidenciables de alguna forma, pero obviamente algunos tienen más posibilidades que otros para llegar a hacerlo. Entonces, pues bueno, el tiempo dirá. Todavía nos queda un rato y gracias a Dios nos queda un rato. Y por eso vamos a poder y vamos a seguir buscando cuadrar las agendas para que se arme y que estén ahí en el peluche, en el estuche, en el escorpión, al volante. Le agradezco a Gerardo Fernández Noroña su tiempo y su disposición, igual que a las otras dos precandidatas posibles presidenciables que se tomaron el tiempo de subirse al escorpión y de platicar así. Conforme su agenda les permite, por mí yo tendría unas pláticas así de 5 horas. Pero bueno, cada uno me da el tiempo que puede y que su vida le permite y yo con ese tiempo pues trato de hacer maravillas. No sé si a veces lo consiga o no, pero el punto es que ahí está. El video está entretenido, el video está chido y como se los dije y se los establezco y no me importa ser repetitivo, ¿eh? Estas entrevistas no son para decirte por quién votar o por quién no votar. Jamás vas a escuchar de mi boca, vota por tal parte. No, no, güey. Aquí el escorpión dorado hace preguntas. La persona que está del otro lado, con su respuesta larga, corta, con su silencio, contesta lo que le estoy diciendo. Y sobre lo que contesta, ustedes van haciendo su propio argumento. Ustedes van haciendo su propio criterio para saber si esa persona corresponde con los ideales y lo que quieres para tu país o no. Yo soy creador de contenido, soy periodista, soy entretenedor. No sé cómo llamarme para que no se vaya a ofender a alguien. Pero eso es lo que trato de hacer y lo que no trato de hacer, otra cosa como conseguir un cargo, ¿no? Con esto les digo que si gana uno u otro, ¿a mí qué? México es el que va a recibir directamente, pues como todos los mexicanos, el beneficio o el perjuicio de las decisiones que vayamos tomando todos en conjunto. Entonces, pues bueno, que viva México, muchachos. Yo soy Alex Montiel, espero que les haya gustado. Y le vetoro a todo aquel precandidato presidencial que quiera, que aspire y que tenga posibilidades reales y que obviamente mediáticamente haya sonado, pues aquí está el foro abierto. Así que, jalan o se rajan. Próximamente, el 17 de junio, a través de Prime. Eso es otra cosa, después del capito. Ay, ya es la semana que entra. ¡Los nuevos cuentos se estrena! Sí, va a estar chingón. Yo soy Alex Montiel, pasen a chido. Síganme en las redes sociales y los nuevos sencillos. Bye.